José María Álvarez José María Álvarez, una de las almas generadoras de esta cumbre mundial de tango que esta noche llega a suceder. ¿Qué se te pasa por la cabeza en esta? Uf, cuántas cosas. Creo que fue un camino muy largo. Creo que vamos a tomar conciencia en unos días, cuando nos relajemos un poco y analicemos todo esto que hemos vivido. Fueron siete noches de Teatro Coliseo, tres noches de Anfiteatro, una noche de Costanera, todas las noches de Milonga. Yo ayer quedé asombrado, eran las cuatro y media de la mañana y la gente seguía estando en la Milonga. La plaza como ayer, como ahora Godoy, como hoy, ya es tan temprano para esta noche de cierre. La verdad que son muchas emociones, creo que valió la pena el esfuerzo, el trabajo. Creo que esta locura que nos partió el Intendente hace unos cuantos meses de proponernos como sede de una Cumbre Mundial del Tango, que nos mirábamos un poco con cierto temor. Después, presentarnos, ganar, ser sede. Y bueno, haber vivido todos estos días acá, creo que nos llena de emoción, creo que nos ha hecho crecer mucho. Me parece que el intercambio cultural, el manejo con artistas de todos lados del mundo, lo que se ha nutrido en nuestros artistas, con estos artistas. Creo que el balance final de la cumbre es tremendamente positivo y creo que ha sido un éxito, que la gente lo ha vivido noche a noche. Y con el agregado que fue declarada de interés nacional. Sí, eso fue, creo que, algo muy importante. La declaración de interés, tanto cultural como turística, de la Nación nos abrió otras puertas, nos permitió trabajar de otra manera, nos permitió la promoción desde los últimos cuatro meses en forma conjunta con el Ministerio de Turismo, el camión de turismo en la costa, que nuestro quinteto con nuestros cantantes se haya podido presentar en distintos lugares, promocionando la cumbre. Creo que fue un gran trabajo y la verdad que estamos a esta hora, la verdad que estamos muy cansados, pero la verdad que tremendamente felices. ¿Superó las expectativas? Sí, yo creo que sí. La misma gente, los directores de las cumbres mundiales, que tenían muy alto el listón puesto hace algunos años en Valparaíso, nos dicen que hemos superado aquella cumbre que era como emblemática y creo que el marco este del anfiteatro, todas las noches del Coliseo, creo que eso nos pone en un lugar muy alto, me parece que Zárate esté junto a otros nombres de sedes de cumbre mundial de tango como Senayoki, como Lisboa, como Finlandia, como Sevilla, Bariloche, creo que todo esto nos tiene que enorgullecer. Con esta base, ¿qué están pensando para adelante? Ya hay algunos pensamientos para adelante, sí. Bueno, transcurrir este año, ver qué pasa y apostarle mucho más fuerte.